Muy buena gente, soy LiveAidMega y hoy os voy a presentar un mini tutorial sobre la pesca. ¿Cómo se pesca? ¿Y dónde tenemos que pescar? ¿Y qué necesitamos para pescar? Bueno, como en otros juegos de MMORPG, en The Elder Scrolls Online, aquí no tenemos que comprar una caña. La caña directamente es como una accesión que tiene nuestro personaje y solo necesitamos, a parecer, encontrar un río, un océano, un pantano o algún sitio donde haya agua. Todo lo que sea agua podemos, de esto yo ahora mismo, estoy, a mi punto de ver, en un río. Vamos a ver cómo utilizamos, ¿veis? Se me acaba de encender, River Fishing Hall, entonces se supone que es un río, y yo clico la X, la mantengo, y me sale esta pestaña. Yo aquí, por ejemplo, tengo un cebo de agua salada, para pescar en el mar, para pescar en el río. Esto es un cebo viscoso o algo así, igual esto es para aguas estancadas. Y esto es para lagos. Esto es un cebo, un simple cebo, creo que es cuando no funciona bien el cebo. Bueno, cuando no estamos en una zona correcta, sacamos estas cositas, ¿vale? Que no valen para nada, solo valen para... Yo lo empecé en el probatear y nunca saco nada, creo que no vale para nada esto. Pues bueno, estamos en un río, le clico aquí, y ya tengo para pescar en el río. Ahora, hago un solo clic, y ya tiro a pescar. ¿Veis? No es complicado. Es saber que se puede pescar, cómo y dónde pescar. Como habéis visto, os he enseñado los cebos, y hay una clase de cebos, que por lo que he estado comentando gente, que no se encuentran mientras que vas pescando en zonas. Vamos a ver, mirad, ahora nos ha tocado este de aquí, ¿vale? Pues, ¿veis? Me lo tengo a un pescado que parece que sea bueno. Vamos a seguir pescando. Si ponéis un cebo en una zona que no corresponde, pues seguramente lo que os va a salir va a ser un poco de morrayilla, ¿vale? Va a salir morraya, no va a salir nada bueno. Pues bueno, parece que el pescado ese no os ha salido bueno. Yo por lo que he estado escuchando, también nos pueden salir cosas de housing. He escuchado que nos pueden salir equipo, un salmón. Nos puede salir equipo, nos pueden salir bolsas con objetos dentro. Y bueno, nos pueden salir bastantes cosas. Yo no os puedo ahora mismo certificar eso, pero como ya sabéis, yo soy un jugador que no llevo mucho tiempo en el juego tampoco. Y lo que os he dicho siempre, yo cosas que vaya adivinando en el juego, os lo voy a presentar, os lo voy a exponer, y lo voy a ir diciendo, ¿por qué? Porque al final, un juego que para mi punto de vista es muy interesante, es un juego que vale mucho la pena, y a veces el idioma nos echa para atrás. Y yo creo que es un error, porque al final, yo me estoy dando cuenta que el idioma ahora mismo, yo con el tiempo que estoy llevando a jugar, las palabras se repiten muchísimo, se repiten muchísimo las palabras estas del juego, y yo creo que todo lo que se nos está repitiendo, al final se te queda en la cabeza. Por eso os digo que vale la pena jugarlo, por eso yo lo voy a exponer, lo voy a intentar hacer lo mejor posible en español, para que no os perdáis nada. Y ahora voy a probar un cebo, que no es de la zona, para que lo veáis, a ver qué me sale. Ahora voy a poner un cebo, clico la X mantenida, y le voy a poner este, de agua estancada. Para que veáis lo que puede llegar a salir. Ahora me salió algo bueno, no me extrañaría. Pero vamos a ver, mira, a ver si se aprecia algo de pesca. Pero seguramente me va a salir bastante morralla. Ah, ves, mira, no he clicado cuando tenía que clicar. Y eso gente, si suscribiros al canal, dale un me gusta, un comentario, dale a la campanita, así todo lo que vaya subiendo, lo vais viendo, y así no os perdéis nada. ¿Veis? Lo que me ha salido, morralla. Esto seguramente no vale para nada. Mira, lo vamos a echar para que veáis, que esto es inservible. Me ha dejado tirar. Vamos a ver, que sacó esta vez. Cuando salen cosas así, son cruz francebos simples, que no... Vale, es otro. Conforme pongo uno, me sale otro. Fuera, nada. Pues lo dicho, mira, y aquí, una mariposa, pum, insecto, para pesca. Vale, todo esto luego lo hacemos para el tema de pesca y todo. Por nada, gente, espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo.